Hola, ¿qué tal amigos de Bracero? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nos encontramos en Zaragoza, en su cruce con Santiago Tapia, en el centro de Monterrey, en donde la locura por el regreso a clases es más que notorio. Bueno, con imágenes de nuestro compañero Manuel Suárez podemos observar cómo hay filas de carros sobre la avenida Zaragoza, fila que entorpece el tráfico aquí en el centro de Monterrey, esto se debe a la locura, a la pervescencia que se vive en este regreso a clases, ya que es común que nosotros aquí los regimentanos dejemos estas compras de pánico para el final. Y estamos a menos de una semana de este regreso a clases y pues la gente, las personas, sobre todo los padres de familia, quien tienen hijos o nietos en los planteles educativos de nivel básico, pues ya están haciendo estas compras de pánico. El pasado fin de semana también estaba a reventar lo que es todo el primer cuadro de la ciudad, no se diga en negocios como EMSA, como Del Sol, estos que se encuentran en la calle Benito Juárez, en el centro de Monterrey, pues era prácticamente imposible transitar por esa zona, ya se diga de manera a pie o en vehículo. En este cruce en Zaragoza y Santiago Tapia, pues se encuentra una papelería reconocida aquí en la ciudad de Monterrey, es Adosa, y en esta papelería es famosa por los precios que dan los útiles escolares a muy bajo costo, y que pues muchos de los padres aprovechan para venir a surtir las listas completas en este tipo de negocios. Vemos nosotros aquí en la fila sobre la calle Zaragoza, como pues los vehículos incluso no solamente acaparan los lugares de estacionamiento de aquí de esta papelería, sino que se están estacionando sobre el lado, la acera izquierda de esta importante avenida que comunica pues todo el centro de Monterrey con la avenida Constitución, con la macroplaza, con lugares que son muy concurridos aquí en esta urbe. Vemos como las familias pues van saliendo de aquí de la papelería y pues echan todo a los vehículos, algunos están esperando arriba de los mismos, otros solamente llegan, recogen a sus familiares y se retiran del sitio. Pero pues la fila aquí sobre la banqueta de Zaragoza, vemos los vehículos que también entorpecen el tráfico, ¿no? Incluso pues aquí hay algunos vehículos detenidos que están esperando a personas que están haciendo las compras. Aquí el llamado es también para las autoridades de la Secretaría de Validad de Tránsito pues para que vengan y abanderen aquí esta zona, porque ya que en estos días es muy concurrido pues no pudiera suscitarse algún tipo de accidente. En las imágenes que nuestro compañero Manuel Suárez nos muestra pues vemos como algunos están esperando que se desocupe algún lugar para poder llegar a esta papelería aquí en el primer cuadro de la ciudad. Pues así las imágenes, amigos, esto es lo que se está viviendo como parte de la locura de este regreso a clases 2023, que estamos a nada más y nada menos que una semana para que los pequeños del nivel básico, ya sea de primaria, secundaria o nivel preescolar, pues regresen a las aulas el próximo lunes a primera hora. Por imágenes de Manuel Suárez, informó para Hora Cero, Pedro Ortiz. Gracias.